Estamos de regreso, estás escuchando 100.1 The Breakfast Show, yo soy Jorge Chalhub, junto a Nicole Espejo y Laura Giselle, y tenemos el honor de contar con el expertise del mayor otogeraldino Obritz Hauser, yo espero haberlo dicho bien mayor, y qué bueno tenerlo aquí en el teléfono, no tuve el honor de conocerlo cuando estuvo por aquí en cabina, pero qué bueno saber que contamos con usted, buenos días. Bueno, mira, primeramente, buenos días, gracias por la confianza, saludo al equipo, Nicole y todos los compañeros. Miren, cuando se hacen eventos multitudinarios, siempre se hace lo que son unos puestos de comandos, los puestos de comandos llevan las diferentes instituciones de seguridad en los eventos, tanto de seguridad física como de seguridad médica, de seguridad de prevención de incendios, etc. Yo tuve el privilegio de este año también participar en el carnaval del Distrito Nacional celebrado en el malecón. Realmente, siempre en esas actividades se tiran diferentes fuegos artificiales, claro, todos los fuegos artificiales dentro, en nuestro país, siempre deben ser autorizados por el cuerpo de bomberos de la provincia donde se encuentran. ¿Qué hacen los diferentes cuerpos de bomberos? Los diferentes cuerpos de bomberos hacen diferentes maniobras de prevención, dependiendo de la magnitud de la cantidad de los fuegos artificiales que van a tirar en ese momento. Si son fuegos artificiales en gran magnitud, como los que vemos en el Estadio Quiqueya, por poner un ejemplo, ahí se envían diferentes unidades de combate de incendios y también se tienen los diferentes equipos de mitigación de incendios como son los diferentes extintores. Ahora bien, yo no tengo el reporte, solamente tengo los videos que hemos visto todos en las redes sociales. Sí. Si quieren, le hago un poquito en base a mi experiencia de lo que vi. Por favor, incluso, Otto, porque no quisiera ponerte en la posición, ya yo soy un atrevido, ya yo estoy tuteando a Otto, pero no quisiera ponerte en la posición mayor de analizar, porque no vemos el tema de la situación en términos de las autoridades, pero por lo menos en el entorno del mismo público que estaba ahí. El conocimiento que se debe tener para poder manejar una situación como esa y que se debió haber hecho distinto por parte de desde las víctimas hasta quienes estaban en el entorno. Miren, le voy a hablar un poquito de la química del fuego, un poquito teórico. La química del fuego hay diferentes, hay cuatro componentes que se necesitan para que el fuego pueda crear combustible, calor, oxígeno y un cuarto componente llamado reacción en cadena. ¿Por qué le explico esto? Todos esos componentes deben estar totalmente equilibrados. Si nos vamos a un número, tú tienes que tener un cc o ejemplo x de cada componente de lo que te mencioné. ¿Por qué te explico eso? Te mencioné la palabra oxígeno. Las personas cuando se estaban, que se comenzaron a incendiar, cometieron un error. Ellos comenzaron a correr. ¿Qué pasa cuando comienzas a correr? En español, en dominicano, genera brisa, ¿verdad? Sí. Por ende, si tú a un fuego le echas más oxígeno, ¿qué va a pasar? Más grande. La llama aumenta. Igualmente, si le echas más combustible, la llama aumenta. Si le echas más calor, etcétera. ¿Verdad? Sí, sí, sí. El primer error que ellos hicieron fue correr y no tirarse en el suelo. Lo que se recomienda es tirarse en el suelo, taparse la cara y comenzar a dar vueltas en el suelo. ¿Por qué se tapa la cara? Porque la anatomía del cuerpo, cuando tú te tapas la cara, giras más fácil al momento de que te estás incendiando. Ok. Vi en uno de los videos que utilizaron unos extintores. No lo utilizaron en el momento que tenían que utilizarlo. Lo utilizaron en el momento ya cuando las personas ya lo habían apagado. Siempre en ese tipo de... Luego de apagado, lo utilizaron. O sea, eso no se debe hacer porque la persona cuando se quemaron, ya lo que hace el polvo químico seco que fue el que utilizaron, puede infectar las heridas. Ok. Dios mío. El extintor se debió utilizar al momento justo cuando ellos se estaban incendiando. ¿Dónde debieron ubicar los extintores? Cerca de donde se estaban tirando los fuegos artificiales y cerca de la multitud de diferentes puntos donde haya riesgos mayores. Entiendo. Muchísimas gracias. Estamos hablando con el mayor Otto Geraldino, presidente del Consejo Académico del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Sí, un poquito instruyendo sobre cómo se pudo haber manejado mejor la situación del incendio que hubo en Salcedo, en el carnaval, que varias personas resultaron heridas porque sus trajes se incendiaron con fuegos artificiales. Aparentemente por una mala manipulación, una manipulación inadecuada de fuegos artificiales. Otto, una última pregunta sobre eso y te voy a robar un poquito más de tiempo después porque quiero preguntarte sobre ayer, sobre el desfile, el proceso de los bomberos voluntarios y lo que se vivió ayer. Pero una última pregunta sobre eso. Desde el Cuerpo de Bomberos, ¿qué se puede hacer o qué iniciativas ustedes pueden promover para que se regule mejor el tema de a quiénes se les vende fuegos artificiales? De cómo, si hay una persona capacitada o no para manipular esto, para manipular esto. Mira, la parte del protocolo de la venta de fuegos artificiales no lo maneja el Cuerpo de Bomberos. Eso lo maneja un Departamento de Interior y Policía, que es el Departamento de Pirotecnia y Fuegos Artificiales. Nosotros como Cuerpo de Bomberos, cuando nos solicitan un servicio de prevención, están bajo cartas y autorizaciones del mismo Militario de Interior y Policía, claro, y la compañía que va a tirar los fuegos artificiales. Ambas instituciones van al campo porque tenemos diferentes inspectores, al igual que ellos, que deben regularse de manera profesional al momento de tirar los fuegos artificiales. Y ya entonces, para poder ir cerrando en un mejor tono, cuéntanos un poquito de ayer, del desfile. La verdad que es una iniciativa bellísima. El año pasado yo recuerdo haber participado, bueno, haber estado con mi hijo y ser testigo del desfile del Cuerpo de Bomberos. Cuéntanos un poquito sobre esto y por qué se hace el día de ayer. Yo no recuerdo si es que se celebra el Día Nacional del Cuerpo de Bomberos ayer mismo. Cuéntanos. Mira, gracias por esta iniciativa, de verdad, y a los ciudadanos. Una actividad bellísima. Creo que todos dijimos eso cuando pequeños, cuando queremos ser grandes, queremos ser bombeos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros ayer, una vez más, se demostró el cariño hacia el Cuerpo de Bomberos. Una cantidad asombrosa de niños disfrazados, viendo los camiones, algo impresionante. Más de 40 unidades, los botes, los yesquí, todos los voluntarios, todo lo permanente integrado en dicha actividad. Realizamos tres paradas diferentes. Se le dio su baño de manguera en cada parada y de verdad que el apoyo fue increíble. ¡Qué chulo! Y para convertirse en bombero voluntario, los que tenemos esa curiosidad, pero también tenemos muchas responsabilidades personales y profesionales. ¿Qué nos recomiendas y cuál es el proceso? Mira, nosotros tenemos todos, justamente el sábado, se graduaron 52 nuevos voluntarios oficiales y clases y alistados. Esos voluntarios duran un año entrenándose. La academia comienza la segunda semana de abril, Dios mediante. Se entrenan los días miércoles, de siete de la noche a nueve de la noche, la parte teórica. Y los sábados, de dos a cinco, la parte práctica. Nosotros tenemos instructores con estándares internacionales incluso. Todos los años, nosotros como instructores vamos a las diferentes partes del mundo. El año pasado estuvimos en Cartagena. El anterior estuvimos en la Universidad de Texas A&M en Houston. Y los instructores de la Academia de Voluntarios son instructores de la Universidad de Houston, Texas A&M. ¡Qué bien! O sea, bajo los mismos estándares. ¡Qué formación uno! Bueno, nosotros súper felices, primero, de poder contar contigo así de inmediato para consultar informaciones que de verdad son muy edificantes para poder sacar algo útil de las situaciones que se generan. Y también felicitarlos a ustedes por esa labor que están haciendo y por incentivar desde los más pequeñitos hasta los que quieren ser voluntarios como Jorge, acá presente. Esperamos que tengas feliz lunes. Gracias, Oto, por aceptar nuestra llamada. Gracias a ustedes y hoy, el día de 11 de marzo, se celebra la creación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Y nada, agradecido a ustedes y aquí a su orden. Gracias, gracias. Feliz día. Hoy celebramos entonces la creación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Pueden seguir el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional en Bomberos DN. Bomberos DN. Y... ¡Ay, no! ¿Qué? Que yo soy una señora, señora. ¡Ay! ¿De verdad? No, no, una señora, una persona sensible. ¿Una doña? No, no, las doñas, no todas las doñas son así. Ay, no, hay un grupo de doñas desgraciadas. Es un buen tema para hablar. Aquí en Cabina entramos en sensibilidad con esa labor que hacen los bomberos. Y nosotros que tuvimos a Jorge, ay, perdón, a Oto la semana pasada aquí, sabemos los casos a los que se exponen, las situaciones que viven, pero el acompañamiento y la seguridad que le brindan a la ciudadanía. Felicidades a los bomberos en su día. Y nada, y a ustedes ciudadanos que nos acompañan y que nos escuchan, anímense a ser parte de ellos.